Yo necesito una frazada, un colchón, algo que sea bueno para él, aunque sea un buzo, algo, porque viste, él está enfermo y necesita. ¿De qué está enfermo? Y yo traje de otro lado, de Paraguay, le traje conmigo, porque él está, o sea que ahora si usted le ve, va... ¿Cuántos años tiene él? 72 años. ¿Está postrado? Postrado en la cama. ¿Y ahora sobre qué duerme? Y un colchón, yo le di colchón, pero es finito el colchón, y ya que es flaquito, le duele todo el cuerpo. ¿No tiene suficiente cantidad de abrigos para soportar el frío? Tiene, sí, pero le falta más. ¿Cuál es el sustento de este hombre de ustedes, la familia? Yo supuestamente, y mi mamá tengo conmigo también, pero que, o sea que yo le traje a ellos, para... Y para tenerle ahí conmigo, para cualquier cosa, porque, para llevarle al hospital. Y ahora que está un poquito mejor, viste, pero igual necesita. ¿Ustedes no tienen ingresos económicos? Nada, no tiene, nada. No tiene nada, no tiene casa, no tiene nada. ¿Y ustedes cuántos son en la casa donde le ha traído a tus padres? Yo tengo seis hijos, yo y mi marido. O sea que seis menores. ¿Dónde se domicilian? Yo vivo en kilómetro uno, Parque Suel. ¿Nombre de la calle? Enfrente de la cancha, en la casa número 21. Ahí yo vivo. ¿Algún número de celular donde se le pueda comunicar para avisarle de alguna donación? Sí, tengo 30, 05, 68. Gracias.